los que están haciendo por acá mire los veo bien escondidos pero no hombre van muy lento como andamos compadito todo bien ya logramos también ahorita hasta los sesos se acabaron también ustedes son familiares amigos de algún saludo que quieran mandar bueno bueno de la barbacha una vaca un toro cuantos años haciendo baracoa? varios años pues quedaba puro tiro algo tenía porque nada más comí como que me afloque ya medio sueño y mis compadres eran por acá no ahí van pisteando mis compadres ahí la llevan de dónde vienen ustedes compadre? de dónde vienen? aquí son? ya está compadre no pues son familiares del cumpleañero ándele no pues está bueno pues acá estamos aquí seguimos disfrutando no si cierto oiga pues estaba grande él acá está está grande 900 kilos pesaba el balí oh no más 900 casi la tonelada no está bueno aquí estamos y ya van a empezar los del coronel digo los hermanos león vamos a grabar para allá sigue las manitas vámonos